Aceleramos, cuidado que está mojado, en la vez que trabaja. Venga, pues vamos a hacer tres pasadas, ¿vale? Aceleramos, empezamos ya con la escota, que es un solo sofá, claro, así que lo voy a hacer. El miércoles se arregló y el miércoles se arregló y el miércoles se arregló. Perdón.